¡Hola! Aquí Fire, es una nueva discusión. Hoy os voy a hablar sobre si saldrá el GTA para Nintendo Switch. Porque esta nueva consola parece ser que pueda admitan un GTA en 3D. No como GTA Chinatown Wars o GTA Advance. Porque GTA Advance era para Game Boy Advance. Bueno, como dice el nombre. Y más bien parecía como los primeros GTA. El GTA Chinatown era un poquito mejor, pero tenía ese 3D un poco mal y malas texturas. Bueno, en mi caso no era tan cómodo de jugarlo. O que salga un Red Dead Redemption 1, ya que los dos saldrán en 2017. He decidido esto porque Take-Two Interactive ha hecho comentarios positivos sobre los nuevos productos de Nintendo. Take-Two es una de las empresas que creó el GTA, Winter Redemption y otros juegos junto a Requestar. A los que les gusta jugar al NBA, estáis de suerte. Porque en aparte del trailer de Nintendo Switch aparecen algunos jugando al NBA. Entonces, si me parece el NBA, supongo que también aparecerá en GTA. Porque Take-Two es la creadora del NBA del WWE 2K17, Mafia III y otros más que no nombre. Y con ellos está el GTA. Así que también deducí eso. También dedico que el próximo GTA no será mejor que el GTA V. No será lo que esperamos sobre el GTA VI. Me refiero a que será como un 3D en no contextos tan realistas como el del GTA V. Y si sale un Red Dead de GAMESON 2, saldrá pero con peores gráficos y menos cosas. Es que tendrá lo original a lo que sí. Todo esto que estoy diciendo ahora solo son rumoros míos, no es 100% real. Bueno, no olvides suscribirte, dar like y comentar. Gracias.